Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy, Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos un tema muy interesante, de mucha actualidad. La mujer en el agro, con dos invitadas muy especiales. Ellas son Emily Polo y Mayra Cayo. Ellas son estudiantes de la unidad de titulación de la carrera de Ingeniería Agropecuaria de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Bienvenidas, muchas gracias por su tiempo. Sabemos que están inmersas 100% en la investigación y en el trabajo, porque ustedes ya trabajan en el sector agropecuario. Qué bueno, bienvenidas. Vamos con usted primero, Emily. Gracias por la invitación. Yo creo que estos espacios son importantes para dar nuestro punto de vista como temas importantes como es la mujer en el agro. Muy bien, Mayra. Gracias por la invitación también. Yo pienso que es muy importante abarcar esto, ya que el amor nace de generación en generación, se traspasa. Muy bien. O también porque la mujer ha sido criada en educación y hay pocas que son irrumpidos en este ámbito. Y en la preparación para mejorar de alguna manera su entorno. Sí, independientemente. Tradicionalmente, hace 400 años cuando yo era muchacho, se escuchaba mucho. El trabajo para el varón iba hacia la calle y el trabajo de la casa para la mujer. Y en el sector agropecuario no ha sido una excepción. Tradicionalmente, recogemos de nuestro ancestro que el hombre es para el trabajo de la calle y la mujer es para el trabajo de la casa. Hoy por hoy es distinto. Eso ha cambiado. ¿Cuál es tu visión? Yo creo que gracias a Dios eso cambió. Que ahora tenemos más oportunidades de no solo en el ámbito de educación, sino que también nos abren las puertas empresas o confían también en que una mujer puede hacer tranquilamente ese trabajo. Entonces, creo que hay que empoderar a la mujer para que trabaje, porque también es fuente económica para la familia. Entonces, creo que eso es muy importante. ¿Tu percepción al respecto? Me parece que es bueno que nos hayan abierto los campos, las puertas para todo eso, ya que nosotros también estamos capacitadas y podemos desarrollar el mismo trabajo que los hombres. Claro, muy bien. A nivel mundial, la estadística dice que el 52% de la población son mujeres, es decir, hay más mujeres que hombres. Y de ese porcentaje, tú tienes una estadística que has estado investigando, ¿podrías comentarnos un poco? Sí, estoy investigando y en la agricultura el 43% de la mano de obra es de mujeres. Solo de mujeres. Y eso se da también, se referencia en algunas instituciones de ayuda como la FAO, como el ICA y demás, que los proyectos manejados exclusivamente por mujeres, los proyectos de desarrollo rural, agroproductivos y demás, manejados por mujeres, son los que mejor se desempeñan. ¿Qué crees tú? ¿Por qué crees que sea eso? Porque nosotros le ponemos amor a las cosas, somos más dedicadas, prestamos más atención a todo lo que queremos hacer y queremos que nos salga perfecto. Y ahí, por ejemplo, hay algo interesantísimo en lo que acaba de decir Mayra, que la mujer tiene un atributo especial, su género y particular, por encima del varón, diferenciadora en este caso, como lo está mencionando, con respecto a los detalles. ¿Qué opinas tú? Yo creo que sí, que somos muy detallistas, que nos encanta que todo salga perfecto y entonces eso se ve reflejado en nuestro trabajo y también eso nos ha abierto muchas puertas para hoy poder tener la oportunidad de tener un trabajo en todos los ámbitos. Muy interesante, yo conozco a muchas mujeres que están trabajando en el sector agropecuario y que se han profesionalizado a inclusive grados de maestría y doctorado. Y en el tema de la investigación, en el tema del asesoramiento, el desarrollo como tal, les va muy bien. ¿Qué opinas tú al respecto de eso? ¿Qué opinan ustedes al respecto de eso? Yo creo que la mujer siempre para llegar a un puesto tiene que a veces luchar un poco más que el hombre. Incluso hay veces que no es solo el hecho de ser mujer, sino que también somos madres y que tenemos factores que... Esa dualidad, ¿no? Claro, que hay factores que muchas veces las empresas dicen, no, porque el trabajo, que el periodo de... Sale de embarazada. De embarazada. Entonces esos son impedimentos, pero nuestra fortaleza, nuestras ganas de salir adelante por nuestra familia y ser tan detallista en las cosas creo que nos ayuda mucho. Muy bien. Mayra, ¿y tu opinión y tu percepción ahí al respecto? Que nosotros podemos. Nosotros somos unas mujeres que somos capaces de lograr mucho. Muy bien. A veces hasta más que los hombres. Y lo están hasta logrando ya porque se van a titular en breve de ingenieras agropecuarias. Sí, gracias a Dios. Trabajan y desarrollan un conocimiento porque están en este momento haciendo su investigación para titularse en el grado académico que estamos hablando. Pero bueno, vamos a hacer un breve corte para escuchar unos interesantes... Y ver también unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Volvemos después de los últimos. Adelante. Gracias por seguir en nuestras sintonías. Seguimos con más de Mesa de Análisis de Agricultura y Desarrollo. Hoy conversando sobre la mujer en el agro con Emily Polo y Mayra Cayo. Para ambas la pregunta. Es importante saber que siendo mayoritariamente las mujeres en el mundo y en el agro un porcentaje creciente de forma permanente de mujeres que trabajan en el agro. ¿Cuál debería ser ese nuevo enfoque que tiene la mujer para el trabajo en el agro, en el sector rural? Yo creo que el enfoque tiene que ser en ser persistentes. Por ejemplo, llegar a un puesto es difícil no tanto solo para la mujer sino también para el hombre. Posicionarse ahí y tener trabas como todo trabajo que ya están acostumbrados a una manera. Entonces yo creo que todo es cuestión de actitud. La universidad nos ayuda un poco, pero también desarrollarnos en el ámbito nos ayuda más a tener esa actitud que se necesita para poder lograr posicionarnos en un puesto y desenvolvernos bien en él. Muy bien. Mayra, ¿cómo lo ves tú? Para mí el enfoque lleva a cabo dependiendo ya de la carrera. Muy bien. Porque a medida que uno va incursionando en esto para poder lograr nuestro título, ya sea por materias o por las prácticas que nosotros llevemos, que nos ofrece la universidad, uno ya va escogiendo el camino a lo que uno se quiere dedicar. La especialidad. Claro. Tal vez podemos ser nutricionistas, técnicos, en cacao, en cualquier ámbito agrícola, en cualquier sector. O a un empresario también. Claro, también. Eso ya depende de la pasión que nos nace en el camino, en el trayecto. ¿Quiere decir que ustedes le aconsejarían qué elementos, qué estrategias importantes, por ejemplo, a las chicas que en un momento determinado están incursionando en el estudio a nivel superior y eligen, por ejemplo, una de las carreras agropecuarias? Que al principio tenemos en nosotras mismos prejuicios hasta eso, decimos, no, quizás no va a ser lo mejor. Una carrera solo de hombres. Una carrera solo de hombres. Y eso ya ha dejado de ser. Claro, ahora tenemos compañeras. Entonces yo creo que es importante por nosotros mismos decir, no, sí podemos, es actitud de no tener miedo a que nos toque trabajo de campo porque somos muy capaces de hacerlo. Entonces creo que eso es tener buena actitud y preposición para poder hacer las cosas. Muy bien, Mayra. Pienso lo mismo, depende de la actitud que le pongamos al asunto, porque nosotros también podemos, como somos capaces de lograr muchas cosas que también hace el hombre. Sí. Ya en este tiempo ya todo es igualitario. Entonces nosotros ya podemos lograr. Están en la misma capacidad. Tenemos la misma capacidad para poder. Y cuál sería en todo caso la tendencia de esa actitud que tiene en este caso la mujer para sobresalir en este y en muchos otros campos, como para que permanentemente esté preocupada de sostener esa actitud. ¿Cuáles serían esos elementos? Yo creo que necesitamos tener mucha investigación. Sí. Quizás los hombres tienen más fuerza y eso todo el mundo lo sabe. Físicamente. Físicamente, ¿no? Pero las mujeres podemos desarrollarnos en otros ámbitos que no impliquen la fuerza. Podemos ser mejores en eso y eso contrasta nuestra falta de... Hoy que la agricultura es digital, ¿no? Habíamos dicho anteriormente que ya cuando entró la mecanización, la informatización y ahora la robotización en la agricultura, ya el trabajo no es de músculo, sino el trabajo de inteligencia. De inteligencia. Y entonces sería una buena oportunidad, por ejemplo, que la mujer se especialice en este tema de la agricultura digital. ¿Qué opinas tú, Mayra? Me parece súper bien y es una buena oportunidad. Nosotros somos ingeniosas, por algo vamos a ser ingenieras. Así es, muy bien. Entonces debemos ser, en el término criollo, que dicen, tenemos que ser más vivas, más para poder... Mucha astucia. Sí, tener astucia. La cabeza criolla. Bueno, controlada, obviamente, y bien intencionada siempre. Claro, sí, sí. Muy bien. Para poder realizar trabajos y que estos tengan el objetivo que uno desea. ¿Cuáles creen que serían las principales limitantes que tiene que superar una mujer en el agro para posicionarse en él? Yo creo que más son los prejuicios que vienen de afuera hacia nosotros, que dicen quizás no tienen la actitud o la fuerza necesaria, porque nos enfrentamos a hombres. Por ejemplo, si tenemos un trabajo de campo, que tenemos que ser gerentes de una empresa, nos enfrentamos a hombres que ya tienen años en eso. Entonces yo creo que lo más difícil son los prejuicios de parte de las personas. Los prejuicios sumados al tema de la experiencia. Claro. ¿Cómo creerías tú, Mayra? Porque los hombres ya desde pequeños están dirigidos hacia esa rama, en el campo. En cambio, nosotras las mujeres, a medida que vamos creciendo y nos vamos dando cuenta de las cosas, nos va naciendo el amor. Ya. Y eso es muy importante porque la pasión que uno le ponga a la actividad será realmente un detonante y un elemento de éxito. Claro, porque igual a veces las malas vibras que nos echan de decir, no, oye, no puede o deja la que intente y se va a cansar. Pero no, no es así. La actitud mental positiva siempre será determinante para todas las actividades que nosotros en un momento determinado realizamos. Y sobre todo también visionamos el tema de lo que vamos a especializarnos, digamos así, en el futuro, que es justamente la temática de nuestro último bloque. Pero antes nos vamos a unos interesantes consejos de nuestra televisión. Volvemos después de lo mismo. Sigan en nuestra sintonía. Sigan en nuestra sintonía. Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía ya en el último bloque de nuestro programa de hoy dedicado a la mujer en el agro. Hemos estado conversando con Mayra Cayo y Emily Polo. Ellas son futuras ingenieras agropecuarias de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y para ambas la pregunta, hacia futuro, ¿qué elementos o en qué componentes pudiera la mujer que estudia una carrera agropecuaria y que se especializa en eso también pudiera incursionar con éxito? Primero vamos con Emily y luego con Mayra. Yo creo que en el área que nosotros queramos, pero por ejemplo en las áreas que se necesita más auditoría, que se necesita la trazabilidad, que son cosas que nosotras podemos hacer tranquilamente. Por ejemplo, mi proyecto de tesis es implementar la tecnología láser para medir las variables para un inventario de plantaciones. Entonces eso solo se utiliza tecnología y lo puedes hacer desde la oficina. Entonces yo creo que en ese ámbito nos vamos a desarrollar mejor. Muy bien, Mayra. También darle seguimiento a la calidad del producto o de cualquier área que podamos estar. Mi tesis está enfocada en lo que es la calidad de la fruta de banano para ser exportada. Ya, muy bien. Algo importantísimo que tiene que mantenerse permanentemente. La calidad es subjetiva y es susceptible de perderse en cualquiera de las etapas del proceso. Claro. Entonces debemos, mi tesis está enfocada en el cuidado, ya que tenemos que ver en dónde es el causante más, que tiene más promedio para que la fruta sea descartada. Sí, se descartada. Ahora, justamente ahí hay algo interesante y es el hecho de lo que ustedes mencionaban anteriormente, que siendo más metódicas, más detallistas, más preocupadas de aquellos elementos que tienen que estar en su sitio para que todo el andamiaje y el engranaje funcione como tal. En general, vemos que en esto la mujer se articula permanentemente y de forma perfecta, digámoslo así, en ese proceso, en esa etapa. Pero, ¿y cómo sería la sugerencia o cuáles serían esas estrategias que una mujer que en un momento determinado emprende en la actividad agropecuaria y quiere producir, por ejemplo, en los campos? ¿Qué consejo le darías tú, Emilia? Yo creo que primero tenemos que estar conscientes de lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, tener un plan de trabajo, como nosotros decimos metódicas, no irnos abiertamente, sino tener precaución, planificar muy bien lo que vamos a hacer, entonces yo creo que eso es muy importante. Y Mayra, ¿cuáles serían tus opiniones al respecto? Para que una mujer sea productora, agroproductora. Enseguido a lo que Emily dice, tenemos que tener los objetivos claros, lo que queremos conseguir. En realidad la mujer lo que quiere más es producción, porque también nosotras necesitamos estabilidad para nuestras familias y todos nosotros. Permanente, ¿no? Luego el estar preocupada, por ejemplo, de trazabilidad, de calidad, son trabajos eventuales que en un momento determinado se realizan, en cambio la producción es permanente. Claro, por lo general en el banano, la producción es semanal, entonces nosotros tenemos que estar en ese sentido enfocadas en que todo salga perfecto, el día del embarque, las frutas sean de buena calidad. Sobre todo porque es para exportación. Claro, porque es fruta para exportación, entonces que la calidad sea perfecta y no haya inconvenientes. Muy bien, muy bien. Y ahí vemos que en este aspecto la mujer funciona muy bien el tema del seguimiento, control, el tema de auditorías, en tanto a lo que veíamos en esta situación y comentábamos un poco de la calidad, de la trazabilidad, elementos que hoy emergen fundamentales en los sistemas de producción y eso les genera un espacio a las mujeres como profesionales, en este caso profesionales del agro y en el caso de ustedes que van a ser en breve ingenieras agropecuarias. Bueno, ustedes saben que el tiempo en televisión es relativamente corto y bueno, es importante que mirando a su cámara, hoy pasen un mensaje a todas estas mujeres y bueno, en términos generales a todos, el Ecuador y el mundo, de lo que es nuestra actividad como ingenieros agropecuarios y como futuros profesionales de esta universidad que es muy prestigiosa. Adelante, Milano, tu cámara, por favor, un minuto. Yo creo que las mujeres tenemos que perder el miedo al no se puede, entonces queremos que estudiando y teniendo las herramientas necesarias, vamos a poder lograr construir nuestros sueños y poder ser parte de ese porcentaje de mujeres que logran triunfar en el ámbito que se proponga. Muy bien, Emily y Polo. Mayra, por favor, tu mensaje. Nosotros como mujeres tenemos capacidad de lograr muchas cosas y en la agricultura es más, la agricultura es quien nos da de comer, a la que necesitamos cada día, entonces debemos meterle amor, meterle pasión para poder seguir forjando eso y que sea lo que sostiene este país y a cada uno de nosotros. Muy bien, muy bien Mayra Cayo. Bien, pues muchas gracias a nuestras invitadas, el tema es muy interesante y sobre todo se presta para seguir comentando al respecto de ellos. Les recordamos a nuestros amigos y amigas que nos ven y escuchan, que están abiertas ya las inscripciones para el semestre P-2019 de las carreras agropecuarias de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Estas son las carreras de Ingeniería Agropecuaria, Ingeniería Agroindustrial y Medicina Veterinaria. Bueno, se terminó ya nuestro tiempo, gracias por su sintonía, sigan enviándonos sus correos, llamándonos a los teléfonos, dándonos me gusta en las redes sociales. Soy John Eloy, Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Mesa de Análisis Mesa de Análisis